Hola, buenos días. Hoy voy a hacer un vídeo de mis productos favoritos del mes de marzo. Hay cosas que he sacado que no había sacado en otros vídeos, por ejemplo, os enseño mi espuma del cabello, que estuve probando las de Deli Plus y no me gustaban nada. Y ahora he decidido usar esta de Sbarcov, con muy poquita cantidad que te pongas, es cara, pero con muy poquita cantidad que te pongas funciona súper bien. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo. La probé en la peluquería y me quedé con el nombre y la compro en los sitios estos que venden productos de peluquería y me gusta muchísimo. Va muy bien, no deja el pelo acartonado como la de Deli Plus. Me gustan los productos de Deli Plus, pero justamente las espumas no me gustan. Y esta me funciona muy, muy bien. Mi otro producto favorito, ya os lo he sacado en algún otro vídeo, es esta espuma limpiadora de Elizabeth Arden para pieles de normales a grasas. Y bueno, me funciona muy bien, solo que pulverizas ya te sale una espuma, te das por el rostro con un solo pulverizador, te hace muchísima espuma. Y a mí me va muy bien para limpiar el rostro. Otra cosita que nos gusta a todas mucho son las toallitas desmaquillantes de piel normal y grasa, o mixta en este caso. Me gustan mucho, son aconsejables, ya las conocéis. Y bueno, para cuando voy algún día así con un poco de prisa, pues me doy con eso, me doy agua y con eso acabo. No se debe hacer, pero bueno, algún día. Para hidratante estoy usando el fluido de Olay para pieles mixtas y me va muy bien. Es hidratante, pero es muy fluidito y yo que tengo tantas alergias a según qué productos, pues me funciona la verdad es que muy bien. No me da nada de aceite, la noto muy, no sé, me va muy bien y además es baratita. Es de las que he tenido más baratas, de las que me ha funcionado, porque las de Deli Plus no me funcionan. Mi base de maquillaje, la almendrita famosa de Yves Rocher en el tono 100, beige, ya sabéis, ya la conocemos todas. Me va muy bien, no la tengo acabada, la tengo de dos o tres meses y me va muy bien. La verdad es que la de Bobbi Brown me va bien, pero no me cubre y esta noto que me cubre muchísimo más. Por eso ahora que todavía no es verano, en verano no creo que me la pueda poner porque la verdad es que me noto que me tira un poco de aceite y tengo que andar con los papelitos antibrillos, pero para ahora, de momento, me está funcionando muy bien. Otra cosa que me gusta muchísimo, que he estado probando ahora, es el Mineral Booster, los polvos sueltos de ELF. Es el tono Sheer, pues nada, van muy bien, me cogí el tamaño pequeño porque como los quería probar, no sabía cómo funcionaban, pues me cogí el tamaño pequeño, pero me cogí el grande porque me gustan mucho. Ya sabéis que no tienen parabenos, que no tienen adicciones químicas y bueno, la verdad es que yo os lo recomiendo porque van muy bien. También, para matificar la piel y los noto diferentes a los de Clinique. Ya os haré algún día un repaso de polvos así de cara porque estoy esperando alguno de prueba. O sea, estoy esperando a probar alguno más para hacer un poco un duelo, pero desde luego, de los que he probado, este es el más barato y el que mejor me funciona. Bueno, todas conocéis también el eyeliner en crema, es en tono marrón, para hacer un look así un poco informal me gusta muchísimo. Y bueno, ya sabéis todas cómo es, en marrón y nada, está entre mis favoritos de este mes porque me ha gustado mucho. La verdad es que es muy fácil de aplicar y lo noto, no sé, que me aguanta un montón y qué deciros que me gusta. Qué más, otro favorito, pues bueno, es el perfilador de cejas e iluminador, ya lo conocéis, es de Deli Plus, la banda de iluminación y el extremo de contorno, o sea, de rellenador de cejas. También es uno de mis productos favoritos de este mes, me gusta mucho y lo utilizo un montón. Este es el blush en crema de NYX, no lo había probado y lo adoro, me gusta muchísimo. Te deja la mejilla, bueno, hoy lo llevo puesto, te deja la mejilla con un tono así muy, no sé, como muy natural. Le da un tono rosa muy, muy bonito, como iluminado además y bueno, es muy delicioso, te quedan las mejillas muy deliciosas. Me gusta mucho y la verdad es que no son muy caros y es mi favorito de este mes. Siguiendo con los ojos, mi favorito de este mes en sombras es esta, es el Day to Night. Creo que en castellano la llaman piedra marrón a esta, o sea, que yo os digo Day to Night y luego miraréis y a lo mejor no lo veis, pero creo que pone piedra marrón. Son calores súper chulos, pigmentan muy bien y bueno, están entre mis favoritos pero lo he usado mucho y me gustan un montón. Para los labios, mi favorito sigue siendo el de Stilaude. Mientras no lo acabe, es carísimo, o sea que estoy probando los de NYX y ya os haré un repaso si queréis, pero de momento este es mi favorito, hasta que no se me acabe, va a ser mi favorito porque es delicioso, es muy caro, pero bueno, ya que lo tengo, lo estoy usando y me encanta. Mi brocha favorita, la brochita plana de polvos y de fondo de maquillajes así en crema y tal, me encanta, os gusta a todas, yo lo sé y bueno, pues es mi favorita. Y por último, este esmalte de uñas de China Glaze, es el tono Free Love y bueno, es mi favorito de este mes, es muy mono, ya lo enseñé en un vídeo, es así como un naranjita, bueno no sé, es muy bonito, fue un flechazo. Lo vi cuando iba a hacer un pedido de NYX a Maquillalia y me lo tuve que comprar porque me gustó y la verdad es que no me ha desfraudado nada. Bueno, pues hasta aquí mi vídeo de favoritos de marzo, espero que os guste, si tenéis alguna duda me comentáis si queréis saber algún precio o algo y nada, pues muchas gracias por seguir viéndome, gracias a todas y un besito.